Paso 1. Entrar en la terminal. Aplicación, herramienta del sistema, terminal. Está en todo, la voy a poner más grande, esto no lo hago de ustedes, pero yo para que veáis, la voy a poner todo lo grande posible. ¿Vale? Venga, ya estoy en la terminal. ¿Estáis en la terminal? Vale. Voy a crear una carpeta, mkdir, que se va a llamar, tenéis que poner mkdir, espacio, voy a decirlo todo porque te puedes equivocar. Yo le voy a llamar, y vosotros también, animales 7. ¿Por qué 7? Porque es que si la creo, ya tengo que crear la de animales de otra clase, ponerle ustedes si está dando. Y le doy a hincha. ¿Vale? Mkdir, animales 7. Sigo, sigue. ¿Cómo entro en la carpeta animales 7? Escribo CD, espacio, animales 7. Y le doy a la tecla intro. Y ahora si os fijáis, todo es al azul, es que entraba en la carpeta animales 7. Si quiero verlo acá en la carpeta, escribo LS y le doy a intro. Ahora mismo, ¿qué hay en la carpeta? Nada porque la acabo de crear. Le doy a intro. No hay nada. No hay nada. ¿Dónde sale nada? ¿Vale? Ahora voy a crear dos archivos. Primero uno. Venga, voy al primero. K, espacio, símbolo de mayor, espacio y el nombre del archivo. Como hablo de lince, lince. Profe, está haciendo publicidad, lince.txt. Sigue. Le doy a intro y empieza a escribir. El lince es un animal precioso. Quedan pocos y merece la pena conservarlo. ¿Ok? No hace falta que haya escribáis. Escribí un poquito. Y cuando haya escrito algo. Le doy a... Miradme bien que aquí os va a equivocar. O no, no lo sé. Control D. Control D. Una vez. Control D. Otra vez. Control D. Tisma E. Tiene eléctrica. Sí, yo, ¿eh? Es que ya, ahora empieza la cosa... Ahora, escribo el ESO. ¿Qué tiene que aparecer si escribo el ESO? El archivo lince que acabo de crear. Voy a crear otro archivo. K, espacio, mayor, espacio. Otro animal. Que no sea mamita. Se halla por aquí. ¿Cuál? Que no sea mamita. Venga, mantis.txt, por ejemplo. Y escribo. La mantis religiosa es un insecto cuya hembra mata al macho después de la cópula. ¿No? Ya está. Por poner algo. ¿Nunca habéis quedado la basura y se le ha puesto una mantis en el brazo? No hacen nada. Con mantis... Yo... Hizo así... Se quito y ya está. Yo tenía mucho miedo a los insectos y a los bichos. Pero mi hermano, que había pasado mucho tiempo en el tacto, los cogía con la mano. Entonces se me encendió. La mantis... Está religiosa. Especialmente. Hay vídeos por ahí, si miráis, hay mantis bailando y haciendo cosas. El mío de escribir. Le doy a Control-D dos veces. Una y dos. ¿Vale? Escribo. Sígueme. Si no, luego en tu casa. ¿Me dejes? ¿Vos libros? ¿Estoy que no? Sígueme. Voy a crear dos carpetas. MKD. Mamífero. Y MKD. Insectos. Y ahora, para mover cada uno, escribo mv. Lince.txt a mamíferos. Y mv. Mantis.txt a insectos. ¿Ya está? ¿Cómo sé que está bien? Pues hago cd. Mamífero. Hago list y ya está. Y yo sé que está bien. ¿Lo tenéis ahí? Si no lo habéis hecho conmigo, podéis ir leyendo lo que yo he escrito. O copiarlo y o no hacerlo en casa. ¿Cómo lo hacéis en casa? No podéis porque no tenéis libros. ¿Sí o no? ¿Qué? El libro. Mira, explica cómo se hace. ¿Qué pasa? Se puede cambiar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?